Para buscar la revisión, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Electroshock llegó a tiempo para salvar a Daga. Aquí están los argumentos de la rudeza, una silla, ¿para quién será? Último, Gladiador sabe hacer la parte más difícil, el trabajo sucio en la batalla de cualquier cuadrilátero. Ve todo lo que le dan a Chesman y aguanta también el castigo. Es un luchador así, exactamente, y lo lleva, lo lleva lo que venía a hacer, una quebrador en todo alto. No es cierto, no baja Electro y lo tiene ahí, había torsión, esto era una llave de rendición. Aparece por ahí la parca, la parca, la parca, que sabe que no puede terminar en este momento la lucha. Por eso tiene que estar concentrado, bien metido en esta lucha. Y mira cómo tira Electro, cómo lo azota ahí con el cuadrilátero, pero seco, seco el golpe. Ahora viene Cibernético, Cibernético ya más tranquilo, le dice levántate Parca. ¿Querías verme? Pues aquí estoy, aquí estoy y aquí no te voy a dar tiempo para que huyas. Aunque así lo hace, así interpreta la batalla la parca. La parca sabe, sabe que no lo puede enfrentar así, porque si no, iría al precipicio directamente. Cibernético lo ve y lo pasa y ahora lo deja sembrado. Sembrado en este cuadrilátero del dolor, en este cuadrilátero donde se hacen los grandes ídolos. Mira nada más cómo lo acomoda, cómo lo deja, lo tejió perfectamente Cibernético. Viene en el ingreso del Spear de Chessman sobre Cibernético. Ambos lo saben aplicar de una forma magistral, pero ahora el que lo hace es Chessman. La parca está tomándose un minuto para regresar a la batalla. Con ese antebrazo detienen la velocidad, súper potente, otra vez brazo, brazo de acero de Electroshock. Conecta en la esquina, castigan a Chessman y el público estalla en un grito. Están motivados, emocionados, ahí con un candado a la cabeza. Ahora, para en el final, 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 al menos así los pelos, viene con una batalla de proyección. Bueno. Ahora Electroshock, qué movimiento tan esencial. Totalmente Jesús, totalmente. Y sabía Electroshock que venía, sabía y no se lo pudo quitar. Imagínate nada más la sorpresa. Aquí pero, daga, 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 perfecto, perfectamente. Ahí lo tiene en el centro del cuadrilátero, no le alcanza. No es suficiente en este momento, mucho arrojo de daga. Sin rehuir el compromiso, lo está haciendo como tienen que ser, como lo hacen los grandes. Con una rodilla sobre el rostro, ya está bastante dañado, daga, eh. Tiene ya la muestra de las batallas en el pecho y la cara. ¿Sabes qué? Gladiador está sangrando por la nariz. Y mira, y él sigue, él sigue, pero ve, hay sangre ya en el rostro. Sí, es efectivo lo que estás diciendo. Vemos ahí el hilillo de sangre que va corriendo sobre el rostro. Parte descubierta de su máscara de último, Gladiador. Y desde esa esquina. Ah, desde esa esquina veremos un movimiento sensacional. Pero, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí está la Mexican Destroyer. Uno, dos, tres. Señoras y señores, está la daga, 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 que gana con Cibernético y Electro Show. ¡Qué bien, se va con todo, se va con todo, daga! Ahí lo caza exactamente en la esquina del cuadrilátero y se lo lleva con la Mexican Destroyer. ¡Bien! ¡Qué momento de daga! ¡Espectacular, espectacular, espectacular, Cibernético, le tiene que levantar la mano a su compañero. Y es que el gato fue tuyo, hermano. Y todo eso, todo eso se conjuga para que sea la victoria aquí en Zumpango. ¡Vaya forma de daga de ganar! El jueves 23 de febrero, nos vemos en Naucalpan, Arena, Naucalpan 20.45. Estamos de regreso en instantes, esto es Triple A Sin Clip. ¡A una caída! Bueno, después de la presentación ahí agitada de Don Jesús Úñiga, está empezando hasta la traición del perro guayo. Y Halloween contra Wagner y Mesías. ¡Esto es espectacular! Zumpango es un manicomio. El hijo del perro guayo va con todo, aquí está la calabaza. ¡Esta calabaza! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Ya le sonó a Wagner! ¡Los perros del mal que se enfrentan a la crema y nata de Mesías y Wagner! Oye, Wagner siempre defendiendo las sillas de la Triple A. Ya pidió enfrentar a los del consejo, vamos a ver qué dice la directiva. Hablando de los consejos, ya los echaron, ¿no? Pues yo creo que, yo creo que no. Yo creo que no, ya no sé dónde están, dónde puedan estar. Ni conan, lo vemos, acuérdense, seguramente ya lucharon. Hablando del consejo, de los miembros del consejo, han atacado a la parca. A Halloween, Atomic Boy, Argeny, Cibernético, Chessman, Octagon, Electro, Heavy Metal. Y el primero que atacaron fue a Wagner, por eso está molesto. Sí, señor, y muy molesto, por eso está pidiendo una oportunidad en Rey de Reyes. Mira nada más, aquí la calabaza, esta calabaza que va a todas, a todas y siempre haciendo daño. Mira nada más ahí con la silla, la caí, la caí, mira. Y bien, bien además, Wagner, 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 tú lo decías al principio, el público está dividido. Unos gritan Wagner, otros perro. Este es un mano a mano ya muy hecho y a traición, a traición como lo hace la calabaza. Sí, esta no se la esperaba Wagner y cayó al piso después de ese impacto recibido. Halloween, por eso es de los perros del mal, no tiene escrúpulos. Los castiga también a Mesías, fuera del cuadrilátero, el hijo del perro, se siente apoyado por un sector del público. Así es, la gran mayoría sin duda se encuentra del lado de Wagner, el defensor del ejército triple A. Y ahora un estandarte de los luchadores técnicos, de los luchadores limpios, de los luchadores científicos, como se les ha llamado por décadas también, Le Maruñé. Efectivamente, don Jesús Zúñiga, mira, mira, mira nada más, ese es el trato. Ese es el trato para una estrella de la lucha libre como es el doctor Wagner. Le empiezan a quitar la tapa, lo aprovecha perfectamente el hijo del perro. Aquí es de la supremacía, aquí es de ridiculizar, de hacer menos, siempre al rival de vencerlo. De darle de comer en la mano, de hacerme lo que se pueda y en el menor tiempo posible. ¡Ah, le quitan! Le quitan la tapa y se vio ya parte del rostro del doctor Wagner. ¡Qué barbaridad! Y aquí Piero, me pregunto, Piero, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene la descalificación? Bueno, pues hay cuerdas, yo creo que debería quitarlo de ahí, Wagner. Tendrá que sacar fuerza de su corazón de guerrero y enfrentar a los perros del mal. ¿Cómo contrata usted a Mesías? ¿Cómo se lleva a su casa a los perros del mal y a Wagner? Simplemente marquen los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Y efectivamente iba a contestar el señor Jesús Zúñiga para las contrataciones. Mira nada más, aquí sigue la fiesta para los perros del mal. Están ladrando, están ladrando en su pango y con esa fiereza, con esa fuerza, son espectaculares. Pero mira, mira, aquí está la crema de la crema. El hombre que le va a perdonar los pecados. El hombre que es espectacular de Bayamón, Puerto Rico. De esa isla, esa isla del encanto. Que tiene un sabor, que tiene una chispa, Puerto Rico. Y para todo el mundo aparece Mesías. Mesías, Mesías y Wagner se conjugan y se hacen uno mismo con estos grandes movimientos. Tato Zúñiga. Bueno, pues ya lo saben, nos vemos el día jueves 23 de febrero en Naucalpan. 20.45 arena en Naucalpan cuando sale Halloween despedido. Y vean el rito de los técnicos. Ahí está Wagner Jr. Y el matatán de la lucha. Ricky Banderas, el Mesías, van ahora por los perros. Y sobre ellos va con todo. Wagner saca entonces lo mejor de su fiereza guerrera. Y se va contra el hijo del perro, Le Manoñé, Andrés Manoñé. Dime qué quiere decir matatán. Matatán significa el capo, el jefe, el número uno, la crema de la crema. Todo lo que es bienvenidos al mundo del Mesías. Este es el número uno, ese es el matatán de la lucha libre. De triple A, mira la calabaza. Respirando con muchos problemas, aparece con esta silla Wagner. ¿De dónde salió? No me lo pregunte usted. Pero seguramente él no la trajo porque él es el doctor, el doctor del bien. Ahora el hijo del perro, no lo cree. Ahora va por la calabaza. A esta calabaza que está recibiendo ya el castigo merecido. Porque así empezaron los perros. Ahora ya recularon. Ahora van hacia atrás, hacia atrás. Y eso lo aprovecha Wagner, Wagner, Wagner. Zumpango, zumpango. Gracias a todo ese bellísimo público. Que se ha dado cita desde temprano para presenciar. Lucha, libre, triple A. Sí, qué tal. Ah, pero ahí ahora el castigo bien merecido. Lo tiene Halloween por haber atacado a Wagner. Y a Mesías, ahí está para deleitar al público. Zumpango, qué tremendo, qué tremendo dolor está sintiendo Halloween. Money the Men, el de la frontera norte, el de Tijuana, el de TJ. Amigos de Toluca, viernes 2 de marzo. Nos vemos en el Millán, Agustín Millán, 21 horas. En Toluca. Sí, en Toluca. El domingo 11 de marzo nos vemos en Ecatepec, Estado de México, en el Centro Cívico. Y en marzo, atención, nos vemos, atención, con Rey de Reyes. Mira, y hay que recordar dónde fue el año pasado, Rey de Reyes, en Aguascalientes, donde String Tiger consiguió todo, todo, todo el éxito. Cómo lo sigue haciendo Wagner. Wagner lo lleva, lo lleva a las alturas. Ahí lo tiene. ¿Qué va a hacer con él? ¿Te acuerdas que venció a Carnico? Efectivamente, claro. Cada arco, buena memoria. Por eso eres el historiador de la lucha libre en una batalla, pero extraordinaria. Le sacó la rendición en Aguascalientes, en la Monumental, en un entradón, entradón, entradón. Tremendo a Sotón también, le barollé para Halloween. Entonces Wagner prefirió bajar de esa altura tan peligrosa, arriesgando de más. Lleva al hijo del perro al cuadrilátero. Ahora regresa también con Halloween. Atención en dos ángulos. Hay, hay acción y emoción. Siguen dando cuenta de Halloween. ¡La cachiporra! ¡La cachiporra! ¡La se estallar! ¡La se estallar! El de Bayamón, Puerto Rico. ¡Qué bien! Le siguen dando, le siguen una golpiza, pero de su tamaño, a estos perros desobedientes. Ya les están poniendo el bozal. Esperemos que sea en forma definitiva. Aunque créanme usted que a esto todavía le queda mucha cuerda. ¿Y sabes una cosa? Esa Conan tendrá que juntar dinero porque si no, no va a estar con nosotros en Naucalpa, ni menos en Rey de Reyes. Perdóname, él no tendrá que juntar. Él es un hombre millonario. Él simplemente habla por teléfono y no tendría 300 mil. Tendría 4 o 5 millones. Él es millonario. Me extraña que digas eso. Bueno, pues espero que sí los tenga para regalarlos. ¿Tú tienes dudas? Sí, no creo. Para regalarlos, ¿no? Para que los gaste, sí. No es para regalarlo. Los debe. Se lo sentenció desde la primera vez. Es culpa de L.A. Poire. Él se lo dijo, él por no haberlo calmado. Él no lo calmó, lo tomó a chunga. Entonces le estás dando la razón a Jeff Jarrett, que dice que no controla L.A. Poire. Eso es cierto. No. Eso es cierto. No lo controla. Lo tiene comiendo de su mano. Y Jeff Jarrett también tiene problemas. Tú lo sabes perfectamente. Sí, porque no quiere venir a exponer el megacompeonato. Y la licenciada Marisela Peña habló ya directamente con Dixie Carter para que eso se lleve a cabo a más tardar en marzo en el Rey de Reyes. Así que me quiere decir que los dos tienen problemas. Tanto Jeff Jarrett como Conan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a esas vamos todos, tenemos problemas. No, pero estos son problemas grandes, grandes. Tú no tienes esos problemas. Afortunadamente no tengo que exponer un campeonato, pero sí tengo que llevarles a ustedes dato a dato, detalle a detalle de la lucha triple A sin límite, que es un cúmulo de esfuerzos de mucha, mucha gente. Emudi, de Miguel Fonseca y de todos nuestros técnicos y productores, Mau Medina y el señor Hernández. Ahí están las acciones sobre esto que es el cuadrilátero triple A sin límite. Ahí lo van a lanzar, lo van a lanzar. ¡Oh, se zapa el hijo del perro! Sabía que iba a caer. Y ahora candado a la cabeza para Ricky Mandela, el mesías, el mandatán de la lucha libre. Y ya se un giro con un drive para castigar la cabeza del hijo del perro guayo. Llegó Halloween, que a tiempo, que a tiempo, nunca tan a tiempo. Halloween siempre, siempre le está cuidando la espalda al hijo del perro guayo. Siempre no lo deja, no lo deja. Le da marcación personal. Ahí tociéndole casi, casi en la oreja. Siempre, siempre, siempre cerca del amo. Del amo. Y mira Wagner, mira Wagner. Wagner, es un torero caro. Y aquí le está dedicando la lucha. Todo el público es un pango. Dice que la cabeza de los perros va a caer. Aquí la calabaza hace el rictus. Hace el paseillo también. Lo arremeda, lo arremeda. Pero le contesta Wagner. Le dice, ¿de quién te burlas? El hijo del perro guayo. Que lucha tan incesante. Con ese ritmo, con esa capacidad. De estos cuatro hombres. No se puede tener errores. El mínimo error va a ser la pérdida. La lucha, mi querido. Pueden perder la batalla. Tienes toda la razón. Le emanó ya cualquier descuido puede costarles muy, muy caro. Wagner tiene que ganar para seguir agradando a su muy numeroso público en su pango. Los perros de más tienen que mostrar su calidad. Y la ley que impera de él más fuerte. El líder es por naturaleza. Dios perdona, los perros no. Y aquí Halloween sufre con Wagner. Que ya cuando se arrea el equipo. El equipo que es una botarga. Una botarga. Está más que peligrosa. Botarga yo. Sí, bueno. La botarga la trae también Harvey. Ah, ahí están respetándose mucho. O golpeándose con odio. Yo creo que por lo segundo. Mira, mira. Es espectacular este mano a mano. Para todos los que les gustan los manos a mano. Mírenlo nomás. Pero son secos, secos. Los golpes duelen. Hasta acá se siente el aliento de los luchadores. Y el dolor. ¿Cómo aguanta Halloween? Halloween. Le cambia. Le cambia. Aparece. Halloween. Dos, tres, tres, cuatro. Y aguanta. Dos, tres nada más. Se agacha muy a tiempo. Y le dice, señor. Señor. Va a ser usted castigado. Qué verdadera. ¿Cómo es Wagner? ¿Cómo es Wagner? Tiene todavía ese humor. Para hacerlo sentir del dolor. Para que goce de estos golpes. ¿Y sabes qué? Bien, 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 bien. Wagner. Que además tiene una personalidad arrojadora. Personalidad. Personalidad. Halloween de verdad que también es un súper, súper luchador. La gente está con Wagner. Ahí no lo podemos dejar. Sigue castigando a Halloween en la batalla. Este programa de Zumpango va de largo. Halloween parecía su salida. Pero Wagner lo detiene para seguir con su labor destructiva y humillante. Responde el perro Halloween para recibir. Solo una patada en la cara. Solo una. Pero con esa bastó. Con esa bastó. Fue excelsa. Fue completa. Mira nada más. Ya va a encantar el pulso. Mira qué bien. Qué bien el doctor Wagner. Ahí lo deposita. Pero viene con coraje. Con coraje. Sabe que es ahora o nunca el hijo del perro Mario. Tiene que ser ahora. Tiene que felicitar. Tiene que poner la rúbrica. No dejan entrar al Mesías. No lo dejan entrar. Piero. Piero con quién estás. Qué te está pasando.